Yo estoy siendo movido por Dios a enfatizar mucho, ustedes me han escuchado decir el librito negro, lo conoces el librito negro, porque hay mucha gente que sabe del librito negro pero no sabe de lo que hay adentro, muchos de los que se llaman cristianos, imagínense los que no son cristianos, pero mucho menos, aunque los demonios lo han estudiado bien en el librito, los demonios lo conocen. Y también hay enemigos del evangelio que conocen muy bien el librito negro, es decir, la Biblia, la palabra de Dios. Así que hoy vamos a meditar en esto y tengo en pantalla un pasaje de la Biblia que es el segundo versículo de la Biblia que dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Me ayudan a leer esto? Léanlo fuerte, léanlo. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el versículo 3, el que sigue, esto es Génesis, el primer libro de la Biblia. Dijo Dios, sea la luz. Léanlo conmigo. Dijo Dios, sea la luz. Nos vamos a detener en el verbo decir. Dijo Dios, porque hay un abismo de diferencia entre lo que Dios dice y lo que dice el hombre. Hay un abismo de diferencia entre lo que sale de la boca de Dios y lo que sale de la boca de alguna otra cosa. Dios, ¿me está escuchando? Yo creo que es el verbo, es el verbo posiblemente más importante de la Biblia. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios? Porque a mí la gente viene y me pregunta, Pastor, ¿y a usted qué le parece? Y yo quisiera que vinieran y me dijeran, Pastor, ¿qué dice Dios acerca de esto? O que vengan y me digan, Pastor, Dios me ha dicho esto respecto de mi situación. Yo quiero conocer más gente que me hable de lo que Dios dice y no de lo que le parece. Yo quiero gente que me hable de lo que Dios le ha hablado en sueños, de lo que Dios le ha hablado a través de la lectura de la Biblia. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué te ha dicho Dios a través de alguna prédica? ¿O qué te ha dicho Dios a través de algún hermano? Y tú sabes que no es el hermano, tú sabes que es Dios. Y tú sabes que no fue el predicador, tú sabes que fue Dios el que te habló. Porque estamos viviendo, estamos entrando, y lo voy a seguir enfatizando mientras tenga vida, estamos entrando en un túnel de oscuridad. Estamos entrando en la etapa más oscura de la historia de la humanidad. Una anarquía, una confrontación de derecha, de izquierda, de filosofías, de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres. Y bueno, el indigenismo y todas esas cosas, en vez de la igualdad, lo que están promoviendo es la desigualdad. Y entonces, diga conmigo, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y fue la luz. Denle un aplauso al Señor. Qué importante que entendamos esto, no solamente desde el punto de vista de que Dios ordenó que sea la luz en la tierra, o que sea la luz en el universo, sino que entendamos que esto tiene un significado espiritual. La idea es que sea la luz en nuestra mente, sea la luz en nuestro corazón, sea la luz en cada acto que hacemos, sea la luz en cada palabra que decimos, sea la luz y fue la luz. Desde el mismo principio del Génesis, nos va quedando en claro que cuando Dios dice que sea la luz, entonces es la luz. Desde el principio del Génesis, comenzamos a entender que la luz procede de la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Porque lo que Dios dijo son palabras. Y en la palabra que Dios emite está la fuerza. Y en la palabra que Dios emite está el poder creador. Y en la palabra que Dios emite está la inteligencia. Y en la palabra que Dios emite está la sabiduría. Así que si Dios habla, entonces hay luz. Denle un aplauso al Señor. Diga fuerte, si Dios habla, Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Dios tienen vida. Las palabras de Dios dan vida. Las palabras de Dios hacen germinar vida. Las palabras de Dios alumbran el corazón del hombre. Y entonces, ¿cómo no celebrar el hecho de que hace más de 500 años la primer Biblia en español vio la luz? Hace más de 500 años. Más precisamente en el año 1569. Usted comience a pensar. ¿Cuántos libros habrá del año 1500 o del año 1600 que se estén ahora produciendo, imprimiendo por millones? Hola, ¿me escuchó? ¿Habrá? Dicen que Cervantes, ¿cómo se llama la obra de Cervantes? El Quijote de la Mancha y la Biblia son las dos obras más importantes, digamos, las obras de arte del idioma castellano, las más perfeccionadas. Son los dos exponentes más perfectos del idioma español o del, mejor dicho, del idioma castellano. Pero lo cierto es que la obra de Cervantes no se imprime. Se imprime muy poco. Pero Dios no se ha dejado sin testimonio. Día conmigo, Dios no se ha dejado sin testimonio. Y durante las fiestas, nosotros hemos visto que Dios no se ha dejado sin testimonio y creó la luna como testimonio. Y creó el sol como testimonio. Y el cielo como testimonio. Y dijo la palabra de Dios que ahí en el cielo, la palabra de Dios está atada por siempre. O sea que Dios creó todo con un propósito y hay un mensaje en el cielo. Un abismo le pasa a otro abismo sabiduría, dice el salmista. Y dice la Biblia que los cielos cuentan, cuentan, diga conmigo cuentan, o sea, hablan de, cuentan la gloria de Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio en la tierra. Hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Dios no se ha dejado sin testimonio en las constelaciones. Dios no se ha dejado sin testimonio. Los científicos todavía andan averiguando y se van a cansar de averiguar qué otra cosa escondida hay en la creación. Me acuerdo cuando yo hice la secundaria, el átomo tenía un núcleo y unos electrones y unos protones dando vuelta. Hoy en día le han encontrado más partículas al átomo que antes se decía que era la pieza más pequeña de materia. Pero ahora estamos en un tiempo en el que seguimos descubriendo los misterios del micromundo o del nanomundo creado por Dios. Dios no se ha dejado sin testimonio en la ciencia. El hombre descubrió la energía y después descubrió que había también la energía contraria, la de los agujeros negros. Dios no se ha dejado sin testimonio. Pero el testimonio más importante que se ha dejado Dios, digamos, es nuestra boca. Porque en Dios hay lenguaje. Dios emite palabras. Y no podemos decir de ningún animal que tenga un idioma. Puede tener ciertos ruiditos que se conocen como usted quiera, pero es terrible la cantidad de conocimientos que aparecen cuando un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios habla y puede desarrollar física. Y puede desarrollar física, puede desarrollar química, puede desarrollar matemáticas. Hola. Y puede desarrollar los idiomas. Dios no se ha dejado sin testimonio. Posiblemente el testimonio más grande de Dios en la tierra es la Biblia. Porque cuando yo dije recién la boca nuestra, la boca nuestra no sirve si no habla palabra de Dios. Dios me está escuchando porque dice la Biblia que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Y evidentemente Dios ha hecho nuestra boca para que nosotros hablemos las palabras de Él y edifiquemos y aprendamos con las palabras de Él y no con las palabras necias del mundo. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dígan amén fuerte, por favor. Y vio Dios que la luz era buena. Diga conmigo, la luz era buena. Díganlo de nuevo, la luz era buena. Y separó y dijo, la luz acá y las tinieblas acá. Y estamos hablando en términos espirituales. Porque la Biblia habla de un reino de las tinieblas y un príncipe de oscuridad. Pero habla del reino de los cielos como un reino de luz. Amén. La luz que brilla. Aquí abajo, el otro testimonio impresionante de Dios es la Biblia. Miren, desde el año 1569 que por primera vez se imprimió la Biblia en español y en el año 1953, si no me equivoco, se imprimió la primera Biblia en alemán. El inventor de la imprenta, el que inventó la imprenta y pudo imprimir por primera vez un libro en el año 1550 y pico, 53 creo que fue algo así. Eligió para imprimir el primer libro que se imprimió en la imprenta y transformó al mundo. La imprenta y la Biblia cambiaron el mundo, hermanos. Y esto surgió en medio de un tiempo en el que se quemaban, se mataban a las personas que traducían la Biblia. Hola, la Inquisición que comenzó a perseguir a todos aquellos que querían que la Biblia estuviera escrita en el idioma que el pueblo entiende. A ver, veamos, porque ellos decían que el único idioma sagrado habían santificado en latín y entonces estaba la Biblia en latín y la misa era en latín. Hola. Y decían que cualquier otra cosa era una aberración y los que sabían latín eran el clero. Y el pueblo ni siquiera sabía leer ni escribir el idioma del pueblo. La Biblia fue el libro que se usó para enseñarle a la gente a leer y escribir. ¿Sabía usted? Denle un aplauso al Señor. El pueblo no sabía leer y escribir. Pero por causa de la Biblia... Por causa de la Biblia... La Biblia se comenzó a aprender a leer y escribir. Bendito sea el Señor. El Señor separó la luz de las tinieblas. Y entonces la historia, la historia de la traducción de la Biblia es extraordinaria. Mire, la Biblia es el compendio de libros que se han escrito durante varios siglos por muchos autores. Dividían dos partes. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza y el Nuevo Testamento o la Nueva Alianza. Dios habla en el Antiguo Testamento de un nuevo pacto que iba a ser... El pueblo judío no acepta el nuevo pacto. El pueblo judío dice que la Biblia es el Antiguo Testamento. Así que ellos respetan y creen en la Biblia, pero hasta el libro de Malaquías. Y nosotros aceptamos además los demás libros que se escribieron después que Cristo murió. Pero cuando yo les dije a ustedes, Dios no se ha dejado sin testimonio. Lo que les estoy diciendo es que la Biblia es el único libro en el mundo que se ha traducido a miles de idiomas y dialectos. El más traducido... El más traducido de todos y las cantidades de impresiones son extraordinarias. No creo que haya en este momento un libro que se imprima más en el mundo que la Biblia. O sea que hace 500 años se viene imprimiendo, pero hoy en día estoy seguro que la Biblia es el libro más impreso en la actualidad. O sea que es el más antiguo y es el más actual. Denle un aplauso al Señor. Quiero dejar impreso en tu corazón una frase. Quien dice que ama a Dios, ama su palabra. Léalo conmigo. Quien dice que ama a Dios, ama su palabra. Porque lo que entendemos de Él, lo que sabemos de Él, lo que se nos revela de Él, es a través de su palabra. No creemos cualquier cosa que se dice por ahí porque no queremos estar en tinieblas. Queremos estar en luz, por lo tanto queremos saber qué es lo que dice Dios. Dios, quien dice que es cristiano y no lee la Biblia, yo dudo que sea cristiano. Quien dice que ama a Dios, ama la Biblia. Quien dice que ama a su palabra, lee la Biblia. Y aquí viene lo peor. Quien no lee la Biblia, no ama ni a Dios ni a su palabra. Anótelo. Si usted dice que ama a Dios y no lee la Biblia, usted es un mentiroso. Perdón, no quería ser tan duro. Aunque se lo tengo que decir de nuevo. Si usted no lee la Biblia y usted dice que ama a Dios, usted es una mentirosa. Usted es un mentiroso. Porque quien ama a Dios, ama su palabra. Y quien ama su palabra, lee su palabra. Estoy haciendo un esfuerzo tremendo para que los pastores de la iglesia lean la Biblia. Para que los encargados de los hogares Veraca lean la Biblia. Estoy haciendo un esfuerzo importante para que en los hogares Veraca se lea la Biblia. La Biblia debe ser conocida porque es la palabra de Dios y es la luz que alumbra al mundo. Quien no conoce la Biblia anda en oscuridad. Quien no tiene como primer recurso un versículo bíblico contra alguna circunstancia es una persona que le falta luz. Lo que necesitas no es un mejor pastor. Lo que necesitas es leerme más la Biblia. Lo que necesitas no es una mejor iglesia. Lo que necesitas es leer la Biblia. Lo que necesitas es amar la Biblia. Porque si amas la Biblia, amas a Dios. Y si amas la Biblia y amas a Dios, lees la Biblia. Y si no la lees, como era la palabra, sos un mentiroso. Ni amas a Dios. Ni amas la Biblia. Estamos entrando en tiempos de oscuridad. Donde lo blanco es negro, lo negro es blanco. Lo dulce es amargo, lo amargo es dulce. Lo que es mujer se transforma en hombre. Lo que es hombre se transforma en mujer. Lo que es matrimonio se transforma en una mezcla de vaya a saber qué. Todo está cambiando. Todo está siendo reconstruido. No sin antes de construir la verdad. Y la verdad es la luz que quieren apagar. Pero no van a poder apagar la luz de Dios. Porque Dios no se ha dejado sin testimonio. Así que honramos a Dios, pero honramos la Biblia. Honramos sus palabras y damos gracias a Dios por la gente que trabaja en producir Biblias. Por la gente que ofrenda para que la Biblia sea un libro barato. Gente que ofrenda para que las Biblias estén en los hoteles, para que las Biblias estén en las cárceles. La palabra de Dios no está atada. La palabra de Dios está libre. El Espíritu Santo no está atado. El Espíritu Santo está libre. Amén. Si no se puede congregar en iglesias, en templos, se congregan en casas de familia. Y si no en cuevas, pero la palabra de Dios no se detiene. Dios le decía a Ezequiel. Porque uno de los problemas que tenemos en el mundo es la resistencia a oír la palabra de Dios. Por ejemplo, no queremos decir algo de la palabra de Dios que vaya a incomodar a otras personas. Y por eso le ponemos freno a nuestra boca para no hablar la palabra de Dios. Pero si no alumbramos con qué luz la gente, el problema es que la gente rechaza la luz. Como algunos bichos de la cueva. ¿Eh? Hay gente que no quiere la luz. Problema de ellos. Yo tengo que alumbrar. Yo tengo que alumbrar. Yo tengo que hablar palabra de Dios. Yo no me puedo subir a un púlpito y decir que soy un pastor. Señor, si hablo a alguna filosofía desarrollada por mí o a una idea elaborada por mí. Yo me tengo que subir al púlpito a hablar palabra de Dios. Y tengo que decirles a ustedes, esto dice el Señor. En muchos lugares la predicación de la palabra de Dios se ha aguado para no causarle daños a la gente. Y dijo Spurgeon, un gran predicador. Vienen tiempos en que en vez de haber pastores alimentando ovejas, habrán payasos entreteniendo cabras. Se lo digo nuevo. Vendrán tiempos, dijo Spurgeon. En que en vez de haber pastores enseñando la palabra o alimentando ovejas, habrán payasos entreteniendo cabras. Hay iglesias que se han transformado en lugares de entretenimiento. Lamento tener que decirlo, pero tengo que hablar. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hablar la palabra de Dios y vamos a predicar lo que Dios dice. El que se avergüence de mis palabras, dijo Jesús, yo me voy a avergonzar de él. No le queremos caer mal a la familia. No le queremos caer mal al jefe del trabajo. No le queremos caer mal a los compañeros del trabajo. Queremos parecernos a ellos. Pero Dios dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y Dios le dice a Ezequiel, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Porque son gente muy rebelde. No son gente que no le gusta la palabra. Es gente rebelde. Es gente que no quiere escuchar a Dios. Allá a ellos. Tú te tienes que librar la sangre de tu cabeza. Porque tú eres un, si eres un cristiano, no sé si todos son cristianos aquí. Si tú eres un cristiano, tú eres una atalaya y tú tienes que avisar del mal. Hola, porque cuando el mal viene, tú tienes que advertir acerca del mal. Tú estás para publicar la luz. Si viene el enemigo, tú tienes que decir, ahí viene el enemigo. Y si alguna palabra sale de la boca de alguien que no es la palabra de Dios, hay que corregir. Dice, si tú avisas que viene el enemigo, entonces yo no te voy a hacer cargos a vos, dice el Señor. Señor, habrás librado tu cabeza delante de mí. Pero si viene el enemigo y tú te callas, yo te voy a hacer culpable de los que se pierdan. Por no tocar la trompeta. ¿Me están entendiendo? Yo le pido a Dios que me dé poder hablar su palabra. No estoy, no estoy puesto por Dios aquí para decirles cosas simpáticas a las personas. Estoy aquí para hablar en nombre de Dios. Sabiendo que hay gente que se va a revelar. Sabiendo que hay gente que va a llorar y va a aceptar. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.